En el marco del cierre del mes de los 200 años de independencia, la Comisión de Derechos Humanos dictaminó este martes el expediente 21.646, el cual busca que desde las escuelas y colegios del país se imparte educación financiera, en un momento en que el alto endeudamiento ahoga a los costarricenses. La iniciativa introduce dos incisos a la Ley Fundamental de Educación para que entre los fines de la educación costarricense se promover el bienestar económico y un ambiente sano a través de herramientas de educación financiera. Para la diputada María Vita Monge, la aprobación de esta iniciativa representa una decisión visionaria que finalmente pone sobre la mesa la solución definitiva del alto endeudamiento a los costarricenses, pues para la legisladora social cristiana es mediante la educación en la que el país puede cambiar de manera positiva el manejo de las finanzas personales. Se hace imperativo ver no solamente lo que hemos logrado, sino también lo que dejamos a nuestras futuras generaciones. Es por eso que en la Comisión de Derechos Humanos hemos aprobado el expediente sobre educación financiera, un proyecto que en lo adelante permitirá a los estudiantes, sean de primaria y de secundaria, conocer sobre temas de educación financiera, enseñar a estas personas cómo invertir, cómo utilizar sus recursos de forma adecuada sin incurrir en gastos innecesarios que los endeuden, como vive la situación nuestro país hoy en día con nuestros costarricenses. Al 2021, un 74% de los costarricenses reconocen que a tener algún tipo de deuda, según estudió la Oficina del Consumidor Financiero y según la SUGEP, al 2020, más de 811 mil costarricenses estaban endeudados con tarjetas de crédito en montos que al 2018 representaban el 3,50% del PIB, según estimaciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.